hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar ventanas flotantes aquí en tu celular xiaomi redmi note 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer chicos será abrir por primera vez una aplicación como por ejemplo youtube vale vamos a abrir youtube la cerramos aquí salimos desde aquí play store y también la vamos a abrir y salimos vale ahora lo que vamos a hacer después de haber abierto la aplicación le damos a este botón de aquí vamos a presionar encima de la aplicación que quiere dejarla en modo ventana vale y vamos a presionar este icono de aquí en el medio vale lo que pasa es que no sé por qué motivo yo creo que quizás por la actualización que hemos tenido he visto que hay algunas fallas vale entonces esta creo que sería otra de las fallas que he encontrado en la actualización de de xiaomi porque algunas aplicaciones no me deja poner en modo ventana flotante ya por ejemplo play story si me deja sale desbloqueado le doy aquí vale entonces queda aquí en modo ventana flotante si le doy a la esquina puedo hacer esto más grande más pequeño vale se arrastró eso hacia abajo mira puede poner en pantalla completa vale si le doy aquí otra vez mira le doy aquí le presiona el dedo aquí y le doy a este icono de aquí volvería a modo ventana flotante para cerrar esta ventana flotante presionamos en estos tres puntitos de aquí arriba y soltamos le damos a la x y cerraría la ventana flotante como os he dicho algunas aplicaciones no sé por qué como por ejemplo youtube sale esto bloqueado y no me deja poner en modo ventana flotante si tenéis alguna respuesta para eso podéis comentar aquí abajo y ayudar a toda la peña vale entonces nada chicos si te ayudé no olvides poner tu me gusta al vídeo suscribiros al canal chao chao y nos vemos en el próximo vídeo y